Yo soy una persona súper lucha ahora cuando estoy enamorada y la remo y la remo y la remo hasta que digo en un momento, digo ya no más. Yo decía nunca le voy a dar un beso a alguien en televisión, nunca, que mire lo que termine haciendo. Salló el problema que yo había tenido con Manuela Vicio hace mucho tiempo. Es la fiera de la parándula, una mujer con carácter atrevida, deslenguada, pero además profundamente enamoradiza. Sí, la historia de Pamela Díaz en televisión ha estado marcada por su trabajo, polémicas y también por sus romances que en su mayoría han sido tremendamente expuestos. Yo creo que todas las parejas de alguna manera se aprovecharon de Pamela Díaz en el sentido que querían ese rostro, querían ser conocidos. Bueno, porque a todos les gustaba la tele, pues hijo, si uno prendía una cámara y ahí aparecía Manuel Neyra, ahí aparecía ese niño Morais. Mira, todos de una u otra manera para estar con Pamela Díaz es porque les tiene que gustar la televisión, porque ella atrae cámaras, atrae flash. Sin duda, el menos expuesto de todos los romances fue el más reciente, Fernando Telles. Su historia con el empresario ha sido la más madura y la más tranquila de todas sus relaciones. Al principio veíamos que estaba muy enamorado, que esto fue muy explosivo, fue muy rápido. Recordemos que Fernando más venía de un duelo, venía de una relación anterior donde su mujer había fallecido, luego conoce a Pamela. Esto avanza muy rápido, se cansa muy rápido y también como termina en rápido. Cuando conoció a Fernando estaba súper contenta porque era diferente, claro, era diferente a lo que había conocido, pero terminó siendo igual. Fueron cuatro años de amor marcados por un pololeo oculto, el nacimiento de una hija, un matrimonio celebrado en la absoluta privacidad y una separación que ella misma confirmó. Efectivamente sí, estoy separada. Ha sido un proceso muy complicado, hay niños de por medio. No lo he dicho antes porque no tenía ganas y porque no correspondía, porque estaba en un proceso de recién saliendo de la casa. Ella busca, parece, hombres para después cambiarlos y claramente, como en el mismo caso de Neira, nunca lo logró. El caso de Moraes tampoco, porque quien hace chicharra muere cantando. Yo creo que ahí está el problema de Pamela. Muchos creíamos que estábamos no solo ante un segundo matrimonio de Pamela Díaz, sino más bien en el definitivo. Sin embargo, el destino dijo todo lo contrario. Y hoy la fiera asegura que no quiere estar con nadie, incluso no volver a vivir con otro hombre. ¿Se habrá decepcionado del amor la fiera Díaz? Cuesta, cuesta harto. Con esa pregunta echamos la memoria atrás y recordamos esas relaciones de Pamela que han marcado su vida dentro y fuera de la pantalla. Era a fines de los años 90 cuando Pamela Díaz comenzaba a hacerse un nombre en la farándula chilena, trabajando en el extinto programa Mecano. La modelo oficiaba como panelista y además ya era titular en la prensa porque su pololo era jugador de Colo Colo, Manuel Neira. Yo creo que ellos entienden muy bien. Yo creo que ha sido una de las relaciones más importantes de Pamela Díaz, la de Manuel. Sin lugar a dudas, yo también creo que de Manuel para Pamela. Manuel Neira yo creo que fue una de las relaciones más importantes de su vida porque el papá es su primera hija, se casó con él, pasaron momentos muy difíciles, como el típico amor de adolescencia que es como que tú crees que es el amor más importante de tu vida, después te das cuenta que no lo es. La relación con Manolito duró 10 años. En medio de ella, Pamela Díaz dejó su incipiente carrera en la televisión para irse con él al extranjero. Era una oportunidad para la familia que ya empezaba a construir tras el nacimiento de su primera hija, Trinidad. Oye, ¿por qué no te has casado a propósito de la mejor esposa con Manolito? Porque no ha llegado el momento nomás. Pero cómo se lleva, tiene una guagua. ¿Cuántos años llevan juntos? ¿Y qué por una guagua hay que casarse? ¿Cuántos años llevan juntos? ¿Qué o no? Yo le estoy preguntando. Ah, ya. Mira, nuestro anhelo... ¿Pero cuántos años llevan juntos? Llevamos 6 años. ¿Y todavía no se casan? ¿Por qué tú dices que quería hacerlo en grande? Sí, pero nosotros, a ver, siempre hemos pensado en casarnos, en tener nuestra casa y todo. Todavía no tenemos nuestra casa, tenemos otro departamento, yo quiero tener mi casa. Casarnos y el día de mañana los dos juntos sentarnos y planificar el segundo hijo. En el 2003 ocurre la primera crisis. En diciembre de ese año aparece en televisión una mujer llamada Mariana Cuesta. Ella aseguró haber sido amante de Manuel cuando él ya estaba de novio con la fiera. Aún así, la pareja superó esta crisis. ¿Pensaste en separarte? Obviamente tú dudas ahí, conversaba ahí, fue... Pasa que este lazo se supo ahora. O sea, yo, el problema que yo había tenido con... Como no lo había dicho hace mucho tiempo. En 2004, Pamela volvió a la televisión con todo. Un año después vendría su exitoso paso por la gran Javid, pero también el otro gran revés mediático con su primer marido. El episodio de las joyas fue acá, en TVN, donde ella, en medio de una entrevista, mostró estos lujitos. Familiares de Song Jong vieron el programa por televisión y de inmediato reconocieron que el reloj utilizado por la modelo era igual al que le habían robado a fines de abril. Yo lo vi, pero asusten, son míos, aro y reloj. De hecho, al ver las fotos del programa, se dieron cuenta que los aros de brillantes podrían ser los de su madre, tal como lo comprueba esta fotografía. También aseguran que uno de los anillos usados por la modelo también corresponderían a una pieza única que habrían comprado hace dos años en Corea. Creo que a nadie que compra cualquier cosa roba se le ocurre pagar con un cheque. Hay que ser bien. Dicen que esta situación sería el principio del fin. No fue así, porque en diciembre del 2006 se casaron en uno de los matrimonios mediáticos más excéntricos que hayamos sido testigos. ¡Pamela, vía! En este auto, miren por favor, qué alboroto periodístico. Está subiendo e ingresando a la iglesia Pamela Díaz. Saluda al público con su vestido blanco invierno. Pamela, Pamela acá para los gráficos, todos los medios nacionales. Por favor, eso, ahí estamos posando. Manolito. ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso de Pamela Díaz con Manuel Negra! No duró mucho la felicidad, ya que dos años después tomaron la decisión de separarse en pleno apogeo de la prensa de parándula. Sin duda, el quiebre fue un escándalo. No pasó mucho tiempo después de su separación que vimos a Pamela Díaz con otro galán de la mano. Se llamaba Rodrigo Wenright, un abogado que había conocido en su niñez en Puerto Varas y que para los medios era un completo desconocido. Pamela le ha creado una plataforma para ellos también sacar como fruto de todo esto de esta relación. Juntos se encontraron amistad con otras figuras de la farándula chilena, como Iván Zamorano, Giancarlo Petacha y Américo. Él quiso incursionar en el mundo de la televisión, utilizó a Pamela Díaz como un trampolín, después se aburrió y ahí quedó la pobre Pamela. Sabes que también es el problema. Wenright, al igual que otros, han utilizado a Pamela y ella no se ha dado cuenta hasta que después hace un raconte, un flashback y ahí se da cuenta que fue simplemente un instrumento para estos chiquitines. Elige patrones similares por lo que me he dado cuenta. Como que le gusta el tipo bueno para el carrete y termina aburriéndose de eso. Entonces yo creo que tiene que ver con el ojo. Uno repite patrones. Pamela Díaz continuaba su trabajo en televisión mientras que Rodrigo agarró sus cosas y se fue a vivir con ella a su casa en Chicureo. Sin embargo, casi cuatro años después de haber iniciado el romance, todo se derrumbó de un día para otro. Fue en marzo del 2012 que ella contó que estaba soltera otra vez y que no había vuelta atrás. Estoy soltera, pero no quiero hablar más del tema. Me voy a poner a llorar porque estoy súper sensible. Me da pena, en serio. Pobre esta mujer, oye, que le ha tocado difícil en el terreno amoroso que es ahí. Lo que pasa es que se busca puros cachos. Bueno para el chumbeque, bueno para la fiesta, bueno para las mujeres. Volvemos a caer. Cinco meses después del quiebre, ambos se reencontraron en un reality show. Fue en medio de esto que Pamela Díaz contó la razón del distanciamiento. Ella contó que fue el acercamiento que tuvo Rodrigo con la televisión. En el mismo reality donde se encerró con Rodrigo Wenright, Pamela Díaz lo conoció a él, a Esteban Bambam Morais. A mí me gustaba él. ¿Pero siempre te gustó? Esa es mi pregunta. No siempre, porque lo conocí, lo vi en el reality, no el primer día, lo vi cuando yo veía el reality en mi casa. Era un farandulero argentino que trataba de hacerse un nombre en Chile. Lo consiguió después de que fue el paño de lágrimas de la fiera. Ah, no, pero Esteban Morais no es un cafiche de la Pamela. Yo siento que eso sí que es de esas relaciones que no aportan nada. Hoy, a casi cinco años de su quiebre sentimental, Esteban Morais vuelve a aparecer en pantalla. Este es un material fresquito y nuevo. Así recuerda Bambam su historia de amor con Pamela Díaz. ¿Cómo recuerdo mi relación con Pamela? Una muy buena relación. Terminó medio complicado, pero muy buena relación. Yo en un momento complicado, en donde yo llegaba a Chile a un reality y estaba en pareja. Bueno, cosas que ya todos saben. Y generó todo lo que terminó pasando. Pero bueno, después pudimos estar, creo que bien. Y bueno, nada, a lo último hubieron un par de diferencias que van a quedar con ella y conmigo. Quizás esta ha sido la única relación que todo el mundo desaprobó públicamente y también en privado. Decían que Esteban se aprovechaba de Pamela y que nunca la amó realmente. Así respondía ella cuando le preguntaban por el tema. ¿Tú de verdad me encontré tonta que yo podría estar con alguien que me esté caficheando? No. ¿Tú te ríes por Rodrigo? No, no, no. No. ¿Por tu amigo? No, no, no. No, no. Pamela, ¿te llegó algo? Yo, yo creo que tú quieres más a, ¿cómo se llama? ¿Bambam? Esteban. Esteban. Que lo que él te quiere a ti. Era bien cafichón el hombre. Porque la Pamela tenía que pagar el desayuno, el almuerzo, plata para la benzina, le comprobar la ropa, los sleep. Todo, absolutamente todo. Mira, ese hombre vino acá, agarró lo que pudo y se volvió a Argentina. Todo lo que hacíamos era, no sé, si me pagaba la cuenta, no me pagaba la cuenta, si era un cafiche, no un cafiche, también te molesta y te desgasta. Entonces yo no podía estar en todos los problemas diciendo, hoy sí me pagó la cuenta, hoy sí está acá, hoy sí trabaja, si le va bien. ¿Habrá sido que realmente Esteban se aprovechó de la fama de Pamela Díaz? No me va a creer, pero se lo pregunté directamente y así me respondió desde la mismísima Argentina. ¿De qué me arrepiento? Por ahí no haber sido claro en su momento, al principio de la relación. No elige muy bien los candidatos, en donde me incluyo. Solamente palabras de admiración. Los problemas que tuvimos van a quedar, por lo menos de mi lado van a quedar conmigo. La relación se acabó en abril de 2013, cuando él reconoció que Pamela terminó la historia de amor vía mensaje de texto. ¿Qué me dice? Y este es quizás el pololo menos conocido de todos, Pedro Bastidas. Este hombre conoció a Pamela Díaz cuando ambos trabajaban en UCB Televisión. A esos cabros les gusta, igual que a este chico Bastida, les gusta más la tele que la persona. La historia comenzó los primeros meses del 2015 y no duró más de seis meses. Tiempo suficiente para que se fueran de viaje y además compartieran con el entorno más cercano de ambos. De hecho, así contó su quiebre apenas se ventiló en la prensa. Yo jamás, jamás he hablado públicamente de algo que no está bien hablarlo. Por respeto a ella, por respeto a todas quienes yo amo y por respeto a mí, porque me parece muy bien que uno pueda guardar ciertas cosas. Efectivamente, es una pregunta y yo la estoy respondiendo. Sí, no estamos juntos. Cuatro meses después de este quiebre amoroso, Pamela Díaz empezó a salir con Fernando Telles y el resto es historia conocida. Que está separada, que su matrimonio llegó a su fin, que se desilusionó por completo del amor y que incluso andaría en busca de una nueva casa para irse con sus hijos. Esto es parte de lo que se dice del quiebre matrimonial de Pamela Díaz con el empresario Fernando Telles. Revelan detalles del quiebre matrimonial de Pamela Díaz. Pamela Díaz rompió el silencio sobre su separación. Es que del fin del romance se dicen varias cosas. Se habla de una mala convivencia, del poco tiempo que tendrían para verse y de diferencias irreconciliables. Ojalá que los dos estén bien, que esté bien Pamela y que esté bien su marido. Yo escuché que sí, que efectivamente estaba pasando por una crisis matrimonial, que incluso estaría buscando casa ya para cambiarse. Llegó el dato de una corredora de propiedades que habría dicho que sí, ya Pamela Díaz estaba buscando casa, por lo que por ende obviamente al parecer se habría separado. Desconozco las razones de por qué una persona se quiere cambiar de casa, pero puede ser por el barrio, en verdad no tengo idea. Para saber de la verdad de primera fuente fuimos directamente al trabajo de la fiera Díaz. Pamela, solamente te quiero preguntar. Oye, es cierto, este es el rumor que dice que te habría separado, Fernando. Pamela. ¿Será verdad que volvió a estar sola? ¿Cómo está afrontando este verdadero secreto a voces? Esta es sin duda la primera vez que esta relación atraviesa por una crisis pública, al menos desde que empezaron su relación a fines del 2015. La historia de Pamela con Fernando habría comenzado en el colegio donde ambos tienen a sus hijos. Y es justo ahí donde se miraron por primera vez, en plena reunión de apoderados. Después de un tiempo, él le escribió un mensaje vía WhatsApp a Pamela. Un mensaje que habría molestado a la fiera. ¿Y sabe por qué? Ponga atención. Me dijo algo que me molestó mucho. Que no salí bonita en la foto del WhatsApp. Me dice, ¿puedes cambiar la foto del WhatsApp? Porque no es la más linda. Yo dije, ¿qué atrevido? Y no le hablé nada. Me dice la difícil como corresponde. Seis meses. No me pesco más. Un comienzo lento y sin futuro dirían muchos. Pero el destino le tenía preparada una tremenda sorpresa a la fiera Díaz. Porque ella jamás imaginó que terminaría saliendo con el papá de un compañero de su hijo. Después nos encontramos en un partido de fútbol de los niños y hablamos. Me miró, me miró y ahí salimos. Cambié la foto del WhatsApp y ahí ya empezamos a conversar. Y los niños se juntaban casi siempre, pero yo no sabía que era el papá de él. Así se dio inicio a una relación amorosa que fue creciendo rápidamente. Ella venía de un quiebre amoroso con Pedro Bastías. Y él se recuperaba de una pérdida de su primera mujer. Se acompañaron, se cuidaron mutuamente durante el año y medio de pololeo. Hasta que un día fue el momento de dar el siguiente paso. El 14 de febrero de 2017, en pleno Día de los Enamorados, Fernando con un lujoso y flamante anillo le pidió matrimonio a Pamela Díaz en Estados Unidos. Y al cabo de unos meses, en abril del mismo año, Pamela dio el sí, sorprendiendo a todos sus seguidores y amigos en una íntima y privada ceremonia en el registro civil de Colina. Me acabo de casar, aquí está mi libreta para que crean, de verdad. Así que ahora soy señora Pamela, por favor. Ellos se casaron igual relativamente rápido, no llevaban tanto tiempo de pololeo. Como que se casaron y se fueron a vivir juntos muy rápido, armaron esta familia en conjunto, los tuyos, los míos, los nuestros. Se fueron a vivir juntos a una casa en Chicurío, junto a los hijos de Pamela y los niños de Fernando. Con el tiempo y producto del amor de ambos, nació Pascuala. Todo cambió por ti. Una hermosa bebé que llegó a unir más esta linda y bella historia de amor. Desde entonces, Pamela siempre habló maravillas de su matrimonio. Hoy, a poco más de dos años de ese momento, este bello romance habría llegado a su fin. Sí, hay varias situaciones que indicarían eso, uno no puede confirmar hasta que ella lo hable. Me imagino que se fue desgastando la relación con los años. Pucha, siempre es una lástima cuando hay este tipo de noticias y sobre todo cuando hay niños de por medio. Y nadie quiere decir nada, o sea, está todo como bien blindado y no sé. O sea, me imagino que habrá, en caso de que haya una confirmación, lo más oportuno creo que es que sea la propia pareja, que quien lo diga, ¿no? Públicamente. Pamela Díaz se habría separado del hombre de su vida. De hecho, en una de sus historias en Instagram, ella, medio en serio y medio en broma, dijo que estaba solterita. Mire. ¿Mujer soltera? Se supone, se supone. Diga, 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 si tonto. No, así. Y aunque usted no lo crea, nadie lo sabía, ni sus propios compañeros de canal. Me dejaste perplejo, tal como ve mi cara. Vengo a estar con ella recién, nos dimos unos besitos porque entró, cambiamos set y no... La veo bien. ¿La viste bien? Si me preguntáis a mí, la veo perfecta. No tengo idea, no lo sé. Si es así, sería una pena. Ellos son una linda pareja. No desconozco si es que existe o no algún quiebre. No. ¿Te lo comentó? Porque hay un rumor fuerte. Te lo digo yo, pues no estoy así. ¿Por qué? Pero no se ha separado. Se ha separado. Yo no hablo esas cosas porque eso corresponde a las personas que son las protagonistas de cada historia, así que yo prefiero que ahí ella hable lo que tenga que hablar o lo que no tenga que hablar. ¿Qué habrá pasado para que esto termine así? En el diario La Cuarta hablan algunos testigos de la relación, quienes confirman la separación de la pareja. Claramente no es un tema que ella quiera ventilar en los medios, porque trata de algo muy personal y delicado, sobre todo porque hay niños involucrados. Están los hijos del primer matrimonio de Fernando, que son chicos aún y viven con ella también, Pascuala y los dos niños de Pamela de su anterior relación. Entonces no es llegar y hablar de lo que pasa en su casa. Si es verdad o mentira, lo tendrá que contar ella, pero uno tampoco tiene que meterse. La vida está llena de procesos de separación, de unión. A veces nos cuesta lograr consolidar relaciones y así no va en la vida. Ante este escenario fuimos en busca de la fiera Díaz. En este momento viene saliendo Pamela Díaz. Hola Pame, ¿cómo estás ahí? Pamela, solamente te quiero preguntar. Oye, es cierto, está el rumor que dicen que te habría separado de Fernando. Pamela. Bueno, ahí va Pamela Díaz, que no quiere conversar con nosotros. Sin embargo, hay otra persona cercana a Pamela, quien cree que aún existen posibilidades de una reconciliación. Están en un proceso, por ese que pasan todas las parejas, que puede continuar con una separación o reconsiderar una oportunidad. Siempre el círculo cercano, para desmentir, te dice, no, estáis loca, mentira. Pero aquí nadie dice nada. Es que son temas, como te digo, son temas de dos. No me gusta mucho hablar de las situaciones amorosas, en realidad. En caso de que la situación sea así, no será ni la primera pareja, ni será la última. Y además, ella ya sabe lo que es pasar por la separación de alguien a quien quieres. Es la vida que se le va a hacer. Así son las cosas. Una fiera que parecía haber sido domada. Una mujer que lucía feliz y completamente realizada. Tiene mala suerte en el amor, Pamela Díaz.